¡Wow! No llevo ni cinco minutos al aire y ya siento muchas miradas encima. Tomen el dinero de la caja registradora. ¡Wow! Debes calificar para el nieto del año. División Lunáticos. ¡Listo, listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Listo, listo, listo! ¡Listo, listo, listo! ¡Ese es el verdadero Hombre Araña! ¡Ah! Eres el listo del equipo. Bien, definitivamente no te daré una disculpa. No vivimos en una selva. Tengo que entregarlo. ¡Vaya! Llegas justo a tiempo. ¿Tu último super tonto te traicionó, Tombi? No sé quién es. Aún. Está bien. Fingiré que sí mientras le doy una lección. Así me sentiré mejor. Pero no trabaja para mí. A ver si me entienden. Yo ando por Manhattan salvando gente y soy una amenaza. Turbojet roba una pequeña fortuna y es un héroe instantáneo. ¡GAME MOBALES! ¡GAME MOBALES! ¡GAME MOBALES! Así que vamos a dejar el espectáculo y a terminar esto Un aplauso de ti me hace querer vomitar Eso, mi heroico amigo es lo que los adultos llamamos Ironía ¿Y cómo voy a limpiar mi nombre como vecino amigable? Su majestad Esto se está poniendo peor Ay, qué repugnante desarrollo es este ¿De acuerdo? Flash está en cirugía y yo estoy muerta de miedo ¿Puedes venir al hospital? La verdad es que estoy resolviendo algo Por favor, sí Te necesito tanto ¿En serio? Bueno, haré lo que pueda Lo prometo Hola Soy Peter Parker Te conozco desde segundo Sí, solo llamaba para desearte buena suerte ¿No es de mala suerte? ¿Pero vendrás a la función? Por supuesto Oye, la maestra ya se va Tengo que terminar Deberé esta noche, ¿sí? Adiós ¡Basta! ¡Basa! ¡No! 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 Voy a usar ese estúpido traje tuyo Como traje de nieve Oye, escamoso ¿Conoces a Godzilla? Oigan ¿Hay película en este vuelo? Me encantaría ver la caída del halcón negro ¡Ola de turbulencia! Aplastaremos al picho ¡La aplastaremos! ¡La aplastaremos! ¿Es que no sabes otra canción? Lo que necesito ahora es un plan He querido probar esto Yo te enseñaré No puedo rendirme No con Gwen dependiendo de mí ¡No! ¡No! ¿Te gané el lugar en la fila del metro? Patatas y refresco con su orden ¿TE esta pasando? ¡No! 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 Gracias por ver el video.